Claro que no quiero verte de mi vida y no mal Se pasan las horas y ya no me siento tan mal Antes estaba triste y ahora te sientes igual La grima es que cae por tu cara del cristal Tengo mis maneras de olvidar lo que yo siento Tengo a mis amigos, me rodean en todo momento Quieren que le hable pa' que no se sienta sola Pero el otro le jugas con una pistola Tengo una llamada que no puedo contestar Pienso si contesto que me podría pasar Ya no tengo nada, pero no voy a perder Ahora estoy consciente y no paro de correr Y no sé si estoy soñando O por qué es que estoy flotando Te encontré y estás llorando Pero esto me está mareando No lo haces y te has marchado Olvida que me ha asustado Y ahora tengo una llamada Y no la puedo contestar No la puedo contestar Baby, me voy a marear No la puedo contestar Baby, me voy a marear Ya no sé ni dónde estoy parado La luz de morada La luz de morada en todos lados El recuerdo de ti que ha quedado Tu sonrisa no se me ha borrado Estoy tranquilo, no quiero lo demás Si estoy contigo solo hay más problemas Fue idea de ella querer alejarse Porque es tan difícil de enamorarse 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 Ahora tengo una llamada Bebé No te puedo contestar No puedo contestar No puedo No te importa Dile que con una llamada ¿Qué podrá pasar? 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 Me voy a marear ¡Gracias!